La deforestación en las construcciones es uno de los principales factores por el cual Managua se vuelve vulnerable en la época de invierno, afirma Sacha Gutiérrez de los Jóvenes Ambientalistas. La alcaldía de Managua desarrolló su plan de limpieza, que se trata de la limpieza de los drenajes, los canales. Sin embargo, hemos visto el tema de las inundaciones que está, como siempre todos los años, en el mismo nivel. Esto se debe a dos factores principalmente. Uno, el tema de las construcciones y el despale desmedido. Un ejemplo es la construcción de las carreteras en la Cuenca Sur. Ha sido un despale desmedido y esto provoca que todos los residuos y el lodo de la zona alta bajen. Managua principalmente tiene la forma de valle, entonces todo lo que se genera desde arriba va a parar hasta directamente al lodo. Otro principal factor es el mal manejo de los residuos en el departamento. Una gran cantidad de residuos, si logramos observar, los cauces colapsan por el mal manejo de los residuos que los mismos ciudadanos, las empresas y todos en general, estamos día a día generando. Gutiérrez afirma que aunque hay leyes ambientales y multas, estas se deberían de implementar. Deberían participar las autoridades gubernamentales como la policía, que vemos día a día por las calles. Entonces yo creo que esto es un trabajo en conjunto que hay que aportar también desde la educación ambiental, desde los hogares, comenzar a separar y darle una mejor manipulación a los residuos que estamos generando al día a día. Uno de los puntos que está siendo más vulnerable, hay un despale desmedido y que no ha sido controlado, muestra esto por la elaboración de la carretera. Sin embargo, yo creo que tenemos que hacer estudios de impacto ambiental para ver de qué manera poder mitigar todos los efectos que traen todo este tipo de construcciones. Noticias 12, Darlen Tellez.